Muy buenas a todos chicos, chicas, ¿cómo estáis? Quinto episodio de... vídeo del quinto episodio, mejor dicho, de Alan Wake Bueno, recordáis que veníamos con Sara y con Barry en el helicóptero Ellos no han podido aterrizar y ahora tenemos que atravesar la zona de los transformadores Ahí lo trae, para llegar a la central eléctrica abandonada donde vive Cynthia Weaver, la dama de la luz Pues sin más dilación, vamos allá Os quiero comentar que cada vez que me pongo a jugar este juego, en serio, es que me pasan las horas, grabo capítulos como un loco Porque... y debo llevar como 4 o 5 seguidos, debo llevar como cerca de 2 horas jugando, vamos, y es que no me despego del mando La central brillaba en la noche, estaba cerca, pero tenía que descubrir cómo llegar Atraviesa la zona de los transformadores, vale Vamos, ey, 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 ey Y también, como siempre os digo Que yo juego de noche Y yo recomiendo este juego de noche Y con cascos Y con las luces apagadas Por eso recomiendo 300.000% que juguéis así, en serio Este juego de verdad es como se Guaquijó de la gran puta Como se disfruta de verdad Este juego Por ahí no puedo pasar No, por aquí no puedo pasar Me voy a freír si intento pasar Y por aquí tampoco Tengo que bajar por aquí abajo ¿Qué es esto? Vale Litio, munición, revólver Mierda Buah, vaya tela Vamos a recargar arma Uy, que poco faltó Que poco faltó Faltó poco no Lo siguiente Nada, no puedo ir por aquí Bueno, pues ahora ya puedo ir por aquí Por aquí Vamos, vamos Hijo de puta Eh, una hoja de manuscrito Cintia camina hacia la presa Cintia caminaba sola Siguiendo las tuberías del agua Enfadada con ese joven y necio escritor Que asumía riesgos innecesarios Menuda forma de romper las reglas No sabía lo que estaba en juego Desde aquellos terribles días en los 70 Nunca había dudado por duro que fuese Estaba exhausta después de proteger al pueblo Durante tantos años Ahora solo quería descansar Vale Vamos a ver Munición de revólver Bengalas Munición de escopeta Pilas Aquí nada Aquí Cerrado Bueno, llevo la granada de iluminación Ey Ey Mierda Quiero cogerlo Bueno, loco Bueno, bueno Mi termón Mi termón Mi termón Ey Que hay ahí arriba Ahí había Debe ser una hoja Cervezas Me valen las cervezas Hoja de manuscrito El plan The Wake La historia que había escrito en la cabaña Se había hecho realidad Tocado por la presencia oscura Había escrito un relato de terror Pero aún faltaba el final La historia estaba incompleta La última página del manuscrito Todavía sin terminar Seguía en la máquina de escribir de la cabaña Si conseguía regresar y leer la página Podría escribir mi final para la historia Y salvar a Ah, o sea que está todavía el final En la... Está el final Vale, 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 vale Bueno, pues Por aquí Me caigo al correr demasiado Porque no habría No habría algo interesante De abajo, ¿no? Bueno, ahora ya Uf, qué susto No sé qué vi Debe ser una rama de un árbol Vale, punto de control Cansado No gastes energía Vete suave Vete tranqui No gastes energía Leer Puente de memoria Del teniente William T. G. Randall Este puente Riendo homenaje Al teniente William T. G. Randall 1919-1981 Prisionero de guerra De la segunda guerra mundial Ganado con la cruz Al servicio distinguido Murió por las heridas Que sufrió a rescatar A dos niños De un coche en llamas Que chocó En este puente Nada, munición O algo Algo que me pueda valir Para mí No No podría cruzar Hasta descubrir Un modo de girar El puente Vale, vale Gracias Malder Mola mogollón Que sea la voz de Malder Ya te lo digo Mola más que todo Y ahora es que Me cago en la puta Que te parió Chaval Hostia Que hijo de la gran Puta, tío Hostia Que puto susto Que, a ver Que Que se me va Que yo era fan De Expediente X Muchos no sé Si lo visteis A lo mejor nunca Ni lo visteis Pero Era un pedazo De seriaca Joder Iba yo al instituto Tío Cuando Iba yo al instituto Cuando Cuando la echaban Expediente X Y estaba enganchadísimo Tío Volaba mogollón Y el que dobla Es la voz De Malder De Malder y Scully Ey Me habré dejado alguno Seguramente Pues seguramente Será para Eso no, tío Oy, 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 oy Pues nada Cago en vuestra puta madre Charracos de los huevos Me voy a quedar aquí Vale Bueno, déjame un segundo Mirar a ver aquí Termo de café Munición de escopeta Escopeta Voy a recargar Venga, venga O mariposas Que suenan Con señores Buah, paso de ver este Tío Porque ese si no va a ser Un coñazo Con el ruido Tío No, este no lo vamos a ver Chicos Es que está ahí el helicóptero Y suena muchísimo Y encima molesta Pero Uff Vamos Vale Un segundo Vamos a mirar por aquí A ver si podemos encontrar ¿Hay algo? No No parece que haya nada Que merezca la pena Vamos 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 Paso de Tengo que No tengo que apuntar Tío Quiero decir Con la Con la linterna Tío Porque Eso va a estar pilado Tonto Hijo de Vamos 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 Ojo de Puta Buah Me queda Una Puta bala Tío Vamos Venga Chicos Tío Hijos de puta Pajarracos del demonio Chaval Bueno Bueno Pues esto parece que se tranquilizó un poco ¿No? ¿Ey? ¿Dónde está? Aquí Genial Vale Excepción Granada de iluminación Granada de iluminación Voy a ponerme la escopeta Ey Pilas y munición del revólver Voy a recargar ¿Qué pasa, tío? Venga Salir ya Salir ya Hijos de puta Me ponéis más nervioso Que Hostia Vaya Coteen Estos, ¿eh? Ven, hombre Ven Puta escoria Ven para acá Puto cerdo Escoria mordoniana Ey, otro A ver Safe Heaven Reconocí el logo del cartel de la central eléctrica Había visto versiones pintadas por todas partes Indicaban dónde encontrar suministros ocultos Claro, era la tía, hombre Que los dejaba Ey Termo de café Va, fijo que me deja alguno, tío No puedo haberlos cogido todos, tío Bueno, pues aquí dentro debe haber luz para dar y tomar O sea que Exacto Ya era hora Joven Llevo muchos años esperándole Está en el cuarto iluminado ¿Disculpe? Lo que necesita para repeler las tinieblas El cuarto iluminado está en la presa Lo construí para protegerlo ¿Me ayudará a encontrar a Alice? ¿Me llevará a la cabaña? Vamos Puedo pedir a mis amigos que vuelvan con el helicóptero Oh, no vamos a salir de aquí De noche jamás Es la primera regla Ha estado saltándose las reglas, joven Y mire a lo que nos ha llevado No, tengo una ruta secreta e iluminada Un antiguo colector de agua Yo voy a ir cogiendo por aquí Todo lo que haya En plan caradura A ver, ¿qué más hay por aquí? Engala, engala Buah, esta tía tiene aquí Vamos Buah, vaya guay El colector quedará a oscuras Hay que cortar la energía En los transformadores Y quiere que lo haga yo Hombre, no, como tonta Mira, a ver Va a ir ella Coven, es usted al que le gusta saltarse las reglas Yo no puedo salir en la oscuridad El cortocorriente está afuera Coger pilas Lo había estado preparando para este momento Las marcas Ha encontrado mis alismos, ¿verdad? ¿Puede ver las señales? Muy pocos pueden Sí Coja lo que necesite Es todo para usted No, a buenas horas Ya te cogí, vamos Hasta No te cogí el DNI Por vergüenza Rápido El interruptor está en el muro Que da a la costa Bueno, vale, vale Tranqui Pues venga Ah, por aquí Joder Joder, cómo salen estos, chaval Puta que los parío Vaya sus tacos que me dan, tío Cago en la puta que los Mierda Mierda Vamos Buah, me quedan solo Weber me había enviado a cortar la corriente de los transformadores Estaba dispuesto a hacerle el trabajo pesado para que me ayudase Esperaba poder confiar en Weber Apenas hacía una semana que yo había caído en este mundo de locura Ella llevaba décadas Me quedan tres balas Dos balas Pero bueno, voy a usarlas La oscuridad espera en mis sueños Regla número uno No, nunca salgas de noche Vale Podría ver el cortacircuito que dejaría sin suministro a los transformadores Debía llegar hasta él ¿Cómo? Esto Esto No hay nada por aquí Me parece muy raro que no haya nada Y esto Hostia Mira a estos bichos, tío Me cago en todo ¿Para qué valen? A coger la escopeta Y voy a cortar el suministro ¿Quién diseña estas cosas? Sin exclusas Inclusas El puesto del transformador quedó a oscuras La ruta de las tuberías de Weber debería ser segura ¿Y esto? Venga, venga, venga Vale Guay Aquí no hay nada, ¿no? No Vamos Puta madre Que te parió Vamos Hostia, qué susto me pegó, chaval Bueno, ¿y ahora? ¿Qué pasa? Cuidado Cuidado Vuestras herramientas Joder 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 Pedrín Venga, venga Quiero que os haáis de aquí Pero ya Joder Miren, qué luz Bueno, tú Bueno, por aquí ya lo recogí todo Por aquí Hay que irse Los conocí a ambos A Tom y a Barman Yo estaba tan enamorada de él Era muy guapo Estaba celosa Ay, celosona Parte de mí se alegró Cuando ella sufrió el accidente Hostia, ama la leche Fue entonces cuando Tom comenzó a escribir Y despertó a las tinieblas Intentó traerla de vuelta Pero eso no es posible Esas cosas no pasan Empiezo a darme cuenta En tal caso, joven Tal vez sea más listo que Tom La bruja se parecía a Bárbara Pero no era él Bárbara era dulce Tom no lo vio hasta que fue tarde Intentó corregir su error Y se escribió a sí mismo A ella Todo lo que había creado Para borrarlo Ah Era muy famoso Pero después de aquello Nadie lo cortó Todo Dejó una cosa a mi cuidado Por si volvía a suceder Un seguro ¿El qué? Confiaba en mí O tal vez Me utilizó un poco Todo Sabía lo que yo sentía Sabía que no le diría que no Construí el cuarto de mi lado Y lo puse ahí Le está esperando Somos personajes atrapados En la historia que usted ha escrito Y moriremos todos Si no detenemos a la oscuridad Que deformará la historia Para sus propios fines ¿Cómo sabe todo eso? Por Tom Así lo escribió él Aún me habla, ¿sabes? En la televisión Desde el más allá Desde abajo Los dos hemos sido tocados Por las tinieblas, joder Él nos salvó con la luz Pero la oscuridad permane Deja una huella Una marca, claro Este colector Nos llevará directamente Al cuarto iluminado Vale, tengo que llamar A mis amigos Para decirles a dónde vamos ¿Hola? Al Barry Vamos hacia la presa Por uno de los colectores Nos vemos allí Vale Avisaré a Sara Ahora es Sara ¿Qué pasa, tío? ¡Barry! ¡Barry! Tenemos que ir a ver si están bien Probablemente estén muertos Tiene que llegar al cuarto iluminado No hay tiempo para idioteces egoístas ¡Es mi mejor amigo! ¡Bua! Bien, sea un necio Yo iré por el colector Lo veré en la presa Si sobrevive Otra vez al bosque Por lo menos No tenía que preocuparme por ella Sabía cómo protegerla Perfectamente Menudo problema que tiene aquí La dama de la luz Ya te lo digo ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, Richard! ¿Dónde te tiras al pisto De esa manera, loco? Es un peligro, macho A ver Un termito de café por aquí Para tomarme un cafelito Y con lo que me mola el café No ¿Qué hay aquí? Voy a empezar a soñar con termos de café, eh Ya os lo digo Ey, una hoja El helicóptero cae derribado Sara casi empezaba a relajarse Quizá podría convertir aquello en una victoria De pronto, oyó un sonido Como si una sierra se hubiese vuelto loca Un centenar de pájaros salieron de las sombras Y se abalanzaron sobre el rotor El helicóptero se agitó Y un piloto se encendió en el cuadro Avisándoles de lo evidente Iban a estrellarse Barry Wheeler gritó a su lado Que es básicamente lo que hace Lo que hace Barry Gritar Bueno Eh, ¿qué pone aquí? Me cae, sí Me cae Ah, no, me deja unas pilas, tío The well light room La sala iluminada Una cosa, no había aquí Otra hoja más Ah, no Debía ser esa piedra, tío Esa Esa Bueno Bueno, vamos a ver cómo Están Buah, no veo ni pa' cantar, loco No, no Que te caes Tonto, lava Venir Hijos de puta Bueno Bueno Chicos, pues Se meten, eh Con un par Vamos a seguir un poco más Venga, hasta el siguiente punto de control Venga Esto que lleva allá arriba Bueno, 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 bueno Me dan pánico los pájaros, eh Vamos Vamos Corre Que pesados, tío Bueno, bueno Ah, por aquí Barri Sheriff Breaker Sara El lugar era un caos Pero parecía que no había nadie entre los restos Ey, ¿qué es esto? Munición de lanzabengalas Vengala 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 Bueno, chicos Pues lo vamos a dejar aquí Eh Que ha saltado el punto de control Aquí justo donde parece que Barri Y Sara No están muertos Pero están desaparecidos No sabemos dónde están Y Vamos a ver si vamos a Con la dama del Con la dama de la luz A la sala iluminada Que es donde al parecer Va a terminar todo O donde al menos Creo que encontraremos Alguna respuesta O sea que, chicos Hoy vamos a dejar aquí El episodio de Alan Wake Muchas gracias a todos Y nos vemos en el siguiente vídeo En el siguiente juego Saludos para todos Paz Cuidados